¡Suscríbete al canal! Es el cura párroco del pueblo quien designa quién será el organizador y coordinador de estas fiestas, escogiendo entre las personas de mayor solvencia moral y económica. Aquel en quien recae este honor se le llama mayordomo. Estas fiestas se componen de actos religiosos y profanos, misas, bailes y comidas. Por cuenta del mayordomo corren todos los gastos de la fiesta, que son muchos, pues todo el pueblo queda invitado. Para los elegidos, este honor significa un sacrificio, pero ese hombre importante disfruta el poder agasajar a sus hermanos de raza y consolidar sus afectos. Si bien es cierto que estas costumbres perjudican notablemente la economía de la masa indígena, también lo es que la mayordomía es uno de los escasos motivos por el que nuestros indios abandonan su legendaria tristeza y se sienten felices durante los tres días que dura cada fiesta. Y esta es la historia de Ánimas Trujano, que quiso ser mayordomo porque necesitaba sentirse el hombre importante. ¡Ve a buscar sentados! ¡Hay que ir al pueblo grande por el doctor! ¡Ve! 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 ¡Ve!azz! Ahora, antes de esta yay. ¡ introducción de la obra adent adaptación ciudadana es privada! ¡No puedes NFC, documentsús! ¡Ve convocatarte! Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, en aire de gracia, el Señor es contigo, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, en aire de gracia, el Señor es contigo, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. ¡Gracias! 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 ¡Hartos amigos, compadre! ¡Hartos amigos! Sí, compadre. Son mis amigos. Yo los tuje. ¡Pero el muerto es mío! ¡Apriménganse! ¡Póngase contenta! ¡Si es fiesta! ¡Qué en si hubiera muerto chiquito como él! ¡Para entrar de sopetón al cielo! ¡Juana! ¿Qué espera? ¡Para entrar de sopetón al cielo! 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 ¡Tamén! ¡Dный 타acc! ¡Vamos! ¡Bailen todos! ¡Taddeo! ¡Gregorio! ¡Pásale, Taddeo! ¡Párenle tantito! ¡Miren quién regresó! ¡El Taddeo! ¡Taddeo! ¡Regresó Taddeo! ¡Después de cinco años! ¡Qué bueno que regresó Taddeo! ¡El señor Cura acaba de nombrarlo mayordomo de la Santa Cruz! ¡Vuelve rico, Taddeo! ¡Casi rico! ¡Pero ya voy pa' prove otra vez! ¡Ja, ja, ja! ¡Usted que ya fue mayordomo, ayúdeme a organizar las fiestas! ¡Y yo te ayudo con los cuetes! ¡Y yo te traigo las flores! ¡Y yo el mezcal! ¿Dónde va? ¡A ver al señor mayordomo! ¡A ver al señor mayordomo! ¿Y qué le ven a ese? ¡Mira, mamá! ¡Ahí está la que besa a los hombres! ¡Te le echaste larga! ¡Cinco años! ¡Sí, pero ahora ya vengo a quedarme aquí! ¡Taddeo! ¡Entra! ¡Taddeo! 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 ¡Taddeo es mi invitado! ¡Tú eres peor que él! ¡Y hiciste esta fiestota solo pa' hacerme chiquito! ¿Eh? ¿Yo que iba a saber? ¡Vete! ¡Tú no corres a los invitados de mi compadre! ¡Ari-Ai! ¡Esta es mi casa! ¡Pero eres mi velorio! ¡Para afuera! ¡Rudy! ¡Ari-Ai! 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 Y no te hago nada porque estás borracho! ¡Ari-Ai! ¿Yo, compadre? Usted mismo. ¡Ya no estoy en su casa! ¡Tadeo! ¡No saques el machete y dipande! ¡Salti pa' afuera! ¡Tadeo! Ya eres un mayordomo. ¡Toquen! ¡Saltadeo! ¡Tienes más fuerzas que yo! ¡Me vas a ganar! ¡Vamos a bailar, Tadeo! ¡Pareces mujer, Tadeo! ¡Pior que mujer! ¡Pareces perra! ¡Salga usted, compadre! ¡Salga cualquiera! ¡¿Qué les cuesta matarme?! ¡Vete a tu casa! ¡Vete con tus hijos! ¡Ya nos veremos algún día! ¡Catarina! ¡Catarina! ¡Él me va a dar dinero! ¡Tadeo tiene dinero! ¡Eres peor que... ¡Pareces un animal! ¡Imbrama! ¡Mira! ¡Mira! ¡Eres dinero! ¡Aquí está escondido el dinero! ¡Repleto de dinero! ¡No más déjalo que empiece a jugar! ¡El as de oros! ¡¿Qué te burlas?! ¡Lichea altagua bendita! ¡Cállate! ¡Ves! ¡Está bendito! ¡No puede perder! ¡Nos va a dar harto dinero! ¡Me vas a ver con mucho dinero! ¡Yo de mayordomo! ¡Ánimas Trujano! ¡El mayordomo! ¡No corra condenada! ¡Pase ahí! ¡Te estás burlando, maldita! ¡Desde que llegaste con Tadeo, te vi! ¿Crees que estoy borracho? ¡Borracho, hijos! ¡Maldita gente! ¡Fueron a humillarme! ¡Fueron a humillarme a mí! ¡A mí! ¡Hijos de su... ¡Profesitos, mi angelito! ¡En el patio! ¡Mi muerto! ¡Chincho! ¡No! 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 ¡Catarina! ¡Catarina! ¡Abre! ¡Abre! Si te abro, ¿qué hago con dos? ¿Cuál es dos? Al rato viene Tadeo, el mayordomo ¡Abre! ¡Catici! Mirenme a los ojos Que me miren, le digo No se anda quejando siempre de que no le hago caso Pues aproveche, señora, que estoy de humor Ahora sí, mi hija Vaya, dale de comer a sus gallinas Sí, mamá Que me mira Siga pintando sus letras Mi mamá Siga pintando sus letras Miren 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 Bahrezo Si ya puedo tener casoria El carrizo, ese está hueco, ni trabaja ni sabe leer Nomás está aprendiendo a tragar vino Ándele, apúrese a barrer las hojas Cásate, pero con quien sepa trabajar la tierra Y que te quiera bonito, con respeto Escoge bien Así de bien como tú, no juzgue a su padre Pedro, vámonos Ya voy, mami Apúrese a lavar la ropa de doña Hilaria La ropa de doña Hilaria Gracias. Gracias. Pastoreaba los chivos y era probecito como tú, indio como tú, y fue a la escuela. Y luego fue a este señor presidente de toditito México. Ese sí era importante. Uh, uh. Le decían Benito Juárez y era de por acá, de Oaxaca. Vendo este pedazo en dos... Dos mil quinientos pesos. ¿Y a ti cuánto te costó todo este terrenote? Nada. Me lo dejó mi tata cuando se murió. ¿Y por qué lo vendió mi papa? Porque le dio la gana. Y ahora córrele a su trabajo. ¡Aquí! ¿Qué pasa? Ahora, patria, peso Águila, sol Ahora, patria, dos Águila, sol Ahora, patria, cuatro Águila, sol Ahora, patria, ocho No, sol Águila Ahora, váyase al diablo Yo ya no juego Gracias Gracias A lo mejor yo me quedo con su tienda Hoy no puedo perder Tú primero Ahora, la dobla Ahora, la calle Días de oros El agua se equivocó ¿Qué agua? Y el agua bendita No sirve No sirve el agua bendita Si va con el contrario Tengo que encontrar otra magia ¡Mama! ¡Mama! Hay trabajo re bien pagado en la mezcalera del español Yo me quiero ir ¿A quién están dando trabajo? A todo el que quiera Mira Curar tu tiempo Ay, mamá Chami, trumier Mejor no Tenemos que hacerle la lucha Tráete una escalpa a tu tata ¿Qué esperas? Caballo, piense y piense Por una cosa que me contaron Ya es hora de que De que tú tengas lo que quieres Aquí está Tenlo ahí Decía que Que ya es hora de que te nombren mayordón Ya es hora Y si se puede Estaba haciendo cuentas Y si se puede En la mezcalera del español Dicen Me dijeron Tú nunca has visto un mayordomo de veras, Pedrito Vérate y verás El mayordomo Ánimas Trujano Tu tata Y si nos vamos todos mejor Podemos juntar centavos Y luego más Con una tienda que abramos Se junta dinero y dinero y dinero Y ya Te pones de mayordomo Mañana que nos fuéramos Va a empezar de una vez en la mezcalera Va a trabajar Vieja engañadora No sé leer como tú Pero no soy tarugo Siempre haciéndome menos delante de los hijos A trabajar Todavía no sabe quién es Ánimas Trujano ¿Qué me ve tan feo? Siempre me está mirando así Ya sé lo que está pensando ¿Para qué no piense eso de su padre? ¿Cómo le iría para adivinar? Que yo quería romperle la cabeza Cállese, mi hijo Su padre siempre tiene la razón Y aunque no la tuviera ¿Qué? La mezcalera Usted está enseñando a mis hijos a ser peones Enséñelos a mandar No a obedecer extraños Está bueno No más para demostrarles Mañana nos vamos todos para la mezcalera Vamos por los tiliches Su madre siempre los apapacha Yo les pego Porque los quiero más ¡Puf! ¡Date seria, Catarina! Dame mis zapatos O sea que no me alcanzas Si te alcanzo, pero dame mis zapatos No tengo ganas de jugar Dame un beso, Tadeo Si te lo doy Pero estate seria, Catarina No te vayas No, no me voy Estate seria Ah, como eres travieso Dame otro beso, Tadeo Te lo voy a dar Pero estate seria Dame mis zapatos Dámelo Tácalo Tácalo Bájate gleiche ¿Qué te traes tú? ¿Me viste a veces en Macay? ¡Hey tú! ¡Állenas! ¡Pon más cuidado! Si no sabe hacer eso, que jale burros como los chamacos. ¡Indio asunto! Trabajaba a prisa y me regañan. Estoy emparejando el tiempo que trabajé de prisa. Cuarenta y cuatro kilos. ¡Vamos! Pedrito 47 kilos Arriba o abajo eres del mismo tamaño Y yo del mío Belarmino Sí, padre Ordena que se suspenda el corte en Loma Larga Sí ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Aleluya! ¡Qué chistoso que de esto tan dulcecito salga un agüita, ¡qué emborracha! Yo no le dije ahí el chiste ¡Cambio de turno para pisar! ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Cambio de turno para pisar! ¡Aleluya! 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 ¡Aní! ¡Aleluya! ¿A ti qué te importa? ¡Su merced! ¡Su merced! Quiero pedirle que me baje de la báscula. ¿Por qué? Es que... Allá rebota me dan mareos. Sería más práctico subir a tu marido. Sí, su merced. Pero a un árbol, con una soga al cuello. ¿Dónde está mi tata? ¿Busquén andaba contigo? Hace mucho tiempo y no lo veo. Su burro regresó sin él. Pues búsquelo, mijo. Usted también, mi hija. Una soga al cuello. No te vayas. ¿Cómo te llamas? Me dicen, Dorotea. No eres fea. ¿Te gusta? Creo que sí. No eres fea. No eres fea. No eres fea. Belarmino Belarmino Hijo Belarmino Eh, tú, holgazán Conquimian espiado Levántate, cínico borracho No es borrachera, es purita e isolación Pues lárgate a refrescarla a tu casa Yo no busco pleito, nomás vine a descansar Pero si me quieres correr, córreme Si no fuera por la mujer que tienes Mi mujer Pues córreme si quieres, no te voy a rogar, córreme, ya me corrites No te estaba corriendo, pero ahora sí te corro, ya te corrí Vamos, recoge todas tus hilaches y lárgate Mi mujer ¡Torotea! ¡No! 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 ¡Suélteme! ¡Marija! 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 ¡Lo mismo su padre! ¡Lo mismo su hijo! ¡Suélteme! 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 Dios te salvó al hijo. Ahora salva tú a mi hombre. ¡Firma que me lo perdona, Suélteme! ¡Deja que se pudra en la cárcel ese indio loco! ¡Ay, ay, ay! ¡Pero qué bruta eres! ¡No comprendes que así te sacudes un mal bicho de encima! ¡Firma que me lo perdona, Suélteme! ¡Quiso matar a mi hijo! ¿Cómo quieres que lo perdone? Sí, Suélteme, no lo perdones, pero firma que me lo perdonas. Mira, esos son indios y me lo perdonan a mi ánimas, porque tienen buen corazón. El tuyo debe ser más bueno y más mejor. ¡India ladina! ¡Firma aquí que me lo perdona a su merced! Ojalá no te arrepientas de abrirle la jaula a esa fiera. Con estas firmas la condena será menor. Un año de cárcel. ¡Un año! ¡No, señor! ¡No, señor! ¡No, señor! ¿Por qué un año, señor? Si ya nadie lo acusa. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque cometió un delito que se persigue de oficio. Ahora que con 1.500 pesos puede salir bajo fianza. ¿Y qué es eso, señor Justicia? Fianza es... O sea... 1.500 pesos. ¡Es mucho! ¡Mucho! 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 No podría ser menos, señor Justicia. 1.500 pesos. 1.500 pesos. ¡No, Jordi! 2.500 pesos. El santito preso. ¡Préndele hartas velas! ¿Dónde está el trago? Se me estaba olvidando. Qué casualidad. Te olvidabas de lo más principal. Ya me voy. 2.500 pesos. ¡Juana! ¡Juana! ¡No te hagas desolvidada de tu marido! Tenir aún a ver. Tenir aún a laughs... ¡Gracias! ¡Gracias! Tiene mucho poder. ¿Me lo emprestas? Encina de Ibaldi no. Aquí no me das tu cobija. Ahora sí, rízale. Y prontito se llaman para afuera. ¡Gracias! Está re bonito tu gachupincito. Ya lo vido su tata. Tu abuelito Anima se va a ponerte contento cuando te conozca. Y hasta un premio le va a dar a tu mamá cuando vea que saliste blanco, blanco, riti blanco. Si tú pudieras tener uno, te saldría de todititos colores. Ya mero completas para sacar a mi tata. No, 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 no. No, 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 no. No, mija. Él tiene la razón. Donde van, naiden va a creer que sea hijo de él. ¿Qué pasa? 1.500 pesos 1.500 pesos La, 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 la. Disgraciada. Preferís un mongroso cacho de tierra más que al marido. Te faltaba un mes nomás. Quería para ti la tierrita. Cállese, lozico. Ahí está su tierra. Mire, aquí está su odio para mí. Y como es mío, cargo con él. ¡Harto dinero! Ahora sí. La Catarina es nomás pa' ti. Ahora sí. ¡Pos ahora no! Nomás ti lo traje pa' que lo olieras. ¡Qué lástima! Taddeo se habría muerto del berrinche. Todavía andas con ese. Si tú no quieres, ¡no! Tengo harta comezón en la espalda. Pues rásgate sola Me gustan más tus uñas Te voy a rascar 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 Hoy mismo seremos ricos Tu animalito merece más Te voy a rascar Perci, ¿dónde vas? Yo ni acosté Perci Atención, señores Ya están cobrados y pagados Todos conformes No hay que reclame Abran la puerta Ahora sí Ahora sí, fuímonos No, no hay que decirlo, no hay que ser Dos doscientos ¡Silencio, señores! Última pelea de compromiso El giro de Tlacolula Contra el coloreo de Juchital ¡Hagan sus apuestas! ¡Todito contra su gallo! No animas Yo sí soy jugador y sé cuándo debo pararle Hoy es tu día ¡No, si acollón! ¡No, si mi graciora! No, no me gusta mi tienda para ti ¡Animas! Yo agarro esa puesta ¿Fue el giro? Un día me quitates una mujer Ahora yo la traigo Entonces irás mayordón Ahora yo voy a ser Y con tu dinero Tú nunca serás mayordón A la puesta ¡Cierren las puertas! ¡Suelten los gallos! ¡Arriba, el colorado! 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 ¡Eres peor que burro! ¡Y dije que nos fuéramos! Muchas gracias. ¡Gracias! No está cloroformado, la pelea fue derecha ¡Catarina! 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 ¡Y si le han dicho su conocido bien! ¡¿Y tú qué traes? ¡DA para acá! ¡Dámelo! ¡Ya te lo pagué! Maldito Yo te voy a decir tu suerte Y sin mentiras como tú ¿O quieres que mejor te tuerza el piscuezo? ¿Quieres? ¿O quieres volar? ¿Quieres? ¿Quieres volar? ¡Pollo, hijo! ¡Tú sí te topates con la mala suerte! No te creerás A ni Mastrujano no le hace mal a Naiden Pero todos lo desprecian Naiden me quiere Ni mi hijo me quiere ¡Ni mi hijo! ¡No! Si Dios sabe que soy bueno ¿Por qué no creer que mis gallos ganen? ¿Por qué así siempre que pierda? ¡Y pierda! ¿Qué pasa conmigo? ¿Qué pasa con todos? ¡Ni mi hijo! ¡Ni mi hijo! ¡Ni mi hijo! ¡Pero ánimas! Es bueno y no quiere mal para ti ¡Peti! Dios así siempre y lo que yo no quiero. ¡Yo ya me estoy cansando de Dios! ¡Ven! ¡Yo te llamo! ¡Quiero palabrear contigo! ¡Ven! 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 ¡Yo creo en ti, diablo! ¡Demonio! ¡Si lo importante es la alma, yo te la vendo, mi alma! ¡Ven! 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 Señor de los infiernos Tú sí a jueces me tienes que ayudar Ven, quiero ser mayordomo ¡Llévate mi alma! ¡Llévate mi alma! No se llama al malo en este santo lugar Hasta el diablo me desprecia En noches como esta Entre las cruces del camposanto El gallo de oro canta tres veces El que lo oye Tiene que correr al veguito pa' su casa Porque un enviado del gallo Le va a llevar mucho dinero No te engaño Si no resulta la brujería no me la pagas No masito le ofriendas al gallo Seis gallenas Si te echa el canto las dejas Si no, no Tiene que ser Ahora mismo A las doce Ni el camposanto Entre las cruces Sonido de amor Si no, no Si no, no ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿No me han buscado? Nada en vino. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Y qué vas a hacer con tanto dinero? ¡Tú ya sabes! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Eso! ¿Quieres que el crío sea como yo? Piénsalo. Consulta con tu petate. Espérese. Si lo pienso, no se lo doy. Y quiero que se lo lleve. Espérese. Espero que sepas hacer buen uso de ese dinero. Yo sé bien qué hacer. Annie Mastruja no va a tener venganza. No va a tener venganza. ¡Gracias! ¿Qué? Los centavos, chicos. Los centavos grandes. ¡Tata! ¡Tata! ¡Ahí vienen todos los que fueron mayordomos! ¡No! 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 ¿Qué ibas a hacer hasta San Pablo? ¿Qué ha olvidado, mamá? Sí, mayordomo. Muy bonito. ¡No! No se me eche de aquí. A lo mejor ni me paga. A lo mejor ya no encuentro trabajo. Tú le tocas. A lo mejor que me importa lo que me pase. Ya lo sabes. Tocas fuerte y largo. Cuántito se mete el sol. Ahí viene. 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 El pobre Diany Mastrujano se murió. Ahora está naciendo el señor Machotomo. El pobre Diany Mastrujano. 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 Miren, vámonos. Miren, vámonos. Miren, vámonos. Miren, vámonos. Ayúdemelo, compadre. Compadre, siento que la gente me odia. No, compadre, el no querer no es odiar. Pero a un mayordomo tienen que quererlo. Eso, si no, no es mayordomo. Buenas tardes, señor mayordomo. Viníts a pedirme perdón. Solo vine a decirte que me largo de aquí. Fui rebruta dejando. La aguapuerca, no quita la ceja. Pero si quieres que me quede, me quedo. Los burros del mismo pelo, siempre andan trotando juntos. Pienso, pienso. No, si no, le hayo. Pa' que lo entienda, usted mismo tiene que encontrarlo. ¡Pienso encontrarlo! ¿Qué busca mi tata? Busca a Ánimas Trujano. ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Ya encontró la contesta? ¿Cómo se hace grande un hombre? Dando cosas buenas. Si es bueno, todito esto. Me costó mucho dinero. ¿Asté quiere mercar respeto? ¿Y eso no se puede? ¿Por qué no? ¡Yo ahora soy grande! ¿Asté? Siempre ha sido chaparro por dentro. ¡Miren! ¡Ya mero soy hombre! ¡Miren! ¡Ya me crecí un pilote! ¡Tú también! ¿Qué dejas para cuando de veras seas hombre? Por el Señor del Cielo, jure que no lo vuelve a hacer. ¡Está bueno, mamá! ¡No lo vuelvo a beber! ¡Ándale! ¡Échime la culpa! ¡Ándale! ¡Échime la culpa! ¡Ándale! ¡Se tragaron mi mezcal! ¡Se bailaron con mi música! ¡Y ahora me desprecian peor que un zorrillo que apesta! ¡Pero ahora tragan mierda! ¡¿Por qué animas Trujano? ¡Ya no va a seguir desperdiciando su dinero! ¡Aquí naiden te quiere! ¡Vámonos lejos! ¡Ándale! ¡Vámonos lejos! ¡Ánimas! ¿Por qué lo hiciste? Pa' que ya te quedaras con nosotros. ¡Pero ahora, lárgate! ¡No te necesitamos más! ¡Mal alma! ¡No, mejor que se esconda! ¡Vamos enterrando a la Catarina! ¡En el cerro, donde nadie sepa! ¡Es lo mejor! ¿Y sus hijos? ¿De veras, y sus hijos? ¡Róbes de sus hijos! Por sus criaturas ni se apure, comadre. Yo le recojo a la chiquita. Y no ha de faltar pa' nosotros. ¿Seguro? Yo pongo a trabajar al mayorcito allá conmigo. Yo me quedo con una de las niñas, si querés. Si querés, yo me quedo con la otra. De veras. Déjamos a la niñita. Esas campanas son pa'l señor mayordomo. Y el señor mayordomo manda aquí. Y él dice que a mi pastrujano mató a esa mujer. ¡Compadre! Entrégueme a la justicia. ¡Fantoche! ¡Atamés, tú querés ser lo principal! Ni esta pena que hace hombre. ¡Lárguese del pueblo! ¡Compadre! 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 ¡Nada de habla aquí! Mira lo que desatas. ¿Qué encré de veras que te he hecho la culpa? Lo menos sería dejar que toda esta gente te golpeara hasta matarte Díjalos entonces, ¿qué te importa? A lo mejor yo sí te creo ¿Pero qué va a pasar si te arrepientes? ¿Todos vamos a mentir de balde a la justicia? Tonto, cuando me arrepienta ya no habrá remedio ¿Qué piensan ustedes, señores mayordomos? ¿De qué dicen? Vamos a votar La culpa que te echas es para toda la vida Vete a tu casa, vete con tus hijos Cuando usted lo ordene, compadre Tata, tata Yo quiero ir contigo Usted si queda Y si porta bien Espéreme, compadre Por Dios Déjeme llegar Usted no sabe lo que es la cárcel No quiero arrepentirme ¿Qué es lo que estás haciendo? No quiero arrepentirme Gracias.